La semana pasada y esta semana, este fin de semana, yo estuve en Asua compartiendo con 35 niñas aproximadamente desde 12, 13 hasta 16, 17 años. Son niñas que llegaban de San Juan de la Maguana, de Barahona y de Asua. Yo quiero mandar desde aquí un saludo a todas esas niñas. Sé que algunas están muy pendientes. Muchas de ellas hoy tienen actividades diversas. Hay un grupo que se va a encontrar con la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y se prepararon para eso. Hay otro grupo que se van a encontrar, por ejemplo, van a dirigir una escuela. Algunas de ellas me han estado mandando fotos hoy. Había una de directora de una escuela ya sentada en su espacio. Estas cuatro, jovencitas, imagínense ustedes la experiencia que es para esa niña venir desde el sur y estar ahí frente a todos los medios de comunicación y lo hicieron muy bien. No se atemorizaron, dijeron todo lo que creían. Se le puede preguntar a ellas cualquier opinión. La verdad que me encantó trabajar con estas chiquitas. Estuvimos haciendo un curso de vocería. Básicamente cómo vencer el miedo, salir, porque a todos nos ha pasado. Yo le decía a ellas, hay algunas fotos, señor director, también que le compartí. Yo le decía a ellas que en un momento determinado, yo recuerdo haber tenido un papel en la mano cuando era jovencita, una niña, y comencé a temblar. Y yo estaba segura de lo que iba a decir por dentro, pero las manos temblaban. Eso pasa. Hice esta fotografía así para que se viera con el contexto de ella enfrentándose a las cámaras. Vamos a dejar rodar un poquito. Lo grabé yo misma, probablemente el sonido, no sé si después le voy a presentar el material ya terminado, pero siendo hoy el día de las niñas, señor director, pongamos un poquito por donde iba, por donde usted lo tenía. Solo escuchar un momentito, que ustedes escuchen a esa niña. Oigan esto. Diez años tiene ella. El día a día en nuestras comunidades. Por otra parte, las niñas y adolescentes que se convierten en cuidadoras y trabajadoras dentro de sus propios hogares a edades tempranas. Bueno, ahí tenemos una de ellas, son cuatro, no fui yo que le puse el eco, el eco se pone acá cuando vengan conmigo si quieren. Pueden venir conmigo ahora. Estas jovencitas, yo debo decir, miren, la diferencia muchas veces entre una niña que llega a una maternidad embarazada a los 15, a los 14, a los 16 años, es el entorno y las oportunidades que tenga. República Dominicana es uno de los países que ocupa el nada gratificante ni del laudatorio puesto de estar como el primero en embarazo en adolescentes en el área de América Latina. O sea, nosotros llevamos la delantera. Esa es una cifra que tenemos que bajar. Y esa cifra es posible por múltiples condiciones. La primera es la falta de oportunidades para ser chiquitas. Es verdad, cuando usted ve el ánimo que tenían esas niñas ahí que pudieron hablar de sus derechos, que se sienten tomadas en cuenta cuando se les toma en cuenta, eso es muy importante. Tomar en cuenta a los niños y a las niñas a los que muchas veces no se le permitían ni participar. A mí me parece importante. Obviamente, una organización de la sociedad civil con escasos presupuestos no es la que va a resolver ese problema. Es un problema sobre todo del Estado, de nuestras escuelas, que las escuelas públicas de nuestro país sean espacios de crecimiento para nuestros muchachos. El segundo factor es un factor, digamos, colectivo, que no aceptemos como normal que hombres viejos estén enamorando niñas, seduciendo niñas, embarazando niñas. En el país ya superamos el matrimonio infantil, que era legal, y solo había que ver lo que decían los propios diputados, que justificaban eso. Lo justificaban. Eso fue luchado que hubo que conseguir en la República Dominicana que se eliminara el matrimonio infantil. Es una cosa increíble. Diputados de nuestro país y senadores que se pronunciaron a favor de que niñas se pudieran casar con viejos. Yo estuve mirando las estadísticas y encontré casos de niñas que tenían 15 años y que se casaron en este país legalmente con un señor de 60. Legalmente. Cuando nuestra legislación dice que eso es abuso sexual, eso no se contempla, es agresión sexual y eso tiene una pena de cárcel. Entonces era como una puerta, un callejón por donde los violadores de menores, los pedófilos de este país se podían escapar porque decían, ok, tuviste relaciones sexuales con una menor de 15 años, de 12, de 13, tú tienes 70, tú tienes 50, tú tienes 60 años y tú llegaste y esa es la chica que te interesa y esa fue la que tú sedujiste. Dice que ella se enamoró de ti porque tú fuiste con labia, le hablaste, le daban los oídos, los oídos, regalito para acá y regalito para allá. Y ya tú crees que eso lo legaliza. Y entonces vas y junto con los padres, había muchos padres que llegaban al acuerdo y dicen, ok, perfecto, yo te firmo y la chica se casaba. Muchas niñas nuestras se casaron de ese modo. Entonces ya no se pueden casar. Pero ¿qué pasa? Las uniones de hechos siguen. Y en muchas comunidades nuestras eso se admite como normal. Tenemos una niña que la mataron el otro día y esa niña tenía 15 años y un embarazo de 5 meses. Y esa es la situación que tenemos. Entonces cuando una niña queda embarazada, las familias piensan que ya es una mujer, ya deja de ser niña, ya tú tienes las responsabilidades propias de una mujer. A ella se hizo mujer. Ese es el término que se utiliza en nuestras comunidades. Entonces este mensaje va para la gente de nuestras comunidades campesinas, para la gente de nuestro pueblo. Vamos a respetar que las niñas sigan siendo niñas. Vamos a tratar a las abuelas, los padres, la familia y nosotros mismos de rechazar todo eso. Cuando venga un hombre viejo eso es un abuso. Oye, cada quien se pone en su puesto. ¿Qué va a compartir? Esas niñas generalmente lo que viven al final de sus días es mucha violencia. Entonces me gustó verlas. Hubo una niña de todo ese conglomerado con el que estuve el placer, el inmenso placer de trabajar estos dos días, que hablaba y dice, hay hombres que no saben que eso es delito. Uno tiene que decírselo. Yo se lo dije a uno y que le digo, ay, tú sabes de eso. Sí, sí, yo me formé para eso. Yo estudié eso. Yo lo conozco. Entonces que los niños y las niñas conozcan sus derechos es fundamental. A los padres que son de acá de la ciudad o que están en zonas urbanas o que son profesionales, a veces a uno le faltan ideas. Cuando uno está, porque no hay un curso para ser mamá, ni hay un curso para ser papá. Usted va aprendiendo a ser mamá y a ser papá por lo que usted vive en su casa, por lo que vive en su familia, por lo que escucha, por lo que lee. Tiene que buscar información. Entonces una de las cosas interesantes es siempre enseñarle a los niños cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Yo recuerdo que al mío yo tuve esa charla, esa práctica. Y el derecho, al final, chiquitín, ¿cuál es el derecho que más te gustó? El derecho de llamar a la policía si ustedes me hacen algo. Sí, porque tiene derecho de llamar a la autoridad, lo dicen. Entonces, ese fue el que más le gustó. Pero para que ustedes le den, mira muchachito, pero para que vean. O sea, vamos a hablar con los hijos y con las hijas de los derechos. Pero hoy es un día especial para las niñas. Vamos a dejar a las niñas ser niñas. No vamos a aceptar como normal que los hombres viejos, los amigos nuestros, que sean amigos nuestros, lo que estén enamorando a niñas de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 años, de 16. Olvídense de eso. ¿Qué les pasa en su cabeza? Olvídense de eso. ¿Qué les pasa a ustedes? Y esta experiencia también es conocer un poco las realidades de las niñas y saber que si se les da oportunidad pueden ser líderes. Si se les da oportunidad, que tengan oportunidad, que tenga, que el Estado Dominicano dedique esfuerzo ahora mismo. Yo sé que Conani anda full con las casas de acogida, donde acogen incluso jóvenes adolescentes embarazadas. Tuvimos en este país de Asua una niña de 11 años embarazada. Y se hizo un maratón público para buscar dinero para asistir. Ustedes quieren una vergüenza más grande que esa. Y la asistencia fue, pero forzadamente. Entonces, yo sé que a veces atender todos los problemas de este país es una cosa compleja, pero nosotros vamos a evitar muchos dolores de cabeza futuro. Y un deterioro en la calidad de vida si atendemos esta situación de nuestras niñas. Y decirles que todavía hay escuelas que rechazan a niñas embarazadas. Esa es una situación sobre todo en los pueblos que hay que echarle una mirada desde el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que saber que cuando se nace niña, en el contexto dominicano, ser mujer, tienes un poco de riesgo más. Tienes un riesgo añadido de morir a manos de tu pareja, por ejemplo, de ser víctima de violencia, de ser víctima del acoso callejero. Que tú sales a la calle y una niña sale a la calle y no tiene tranquilidad, pero nosotras mismas salimos a la calle y cualquier salta para atrás se siente con el derecho de comenzar a vocear. Tú no tienes paz. Las niñas nuestras deberían andar en paz. Los hombres viejos que además lo hacen oculto, a veces son hombres que tienen sus propias hijas, tienen sus esposas, tienen su familia y están vigilando el momento en el que se quedan solos para acosar a una niña. Hombres viejos que uno ve, que tienen sus esposas. Hubo una encuesta a mujeres para preguntarles si habían vivido esa experiencia de niñas. Yo creo que fue en Puerto Rico, yo lo vi. Y muchas dirigentes, muchachas, mujeres de periodistas profesionales dijeron que sí. Y recordaban casos, sí, claro. Yo viví en tal fecha, al lado había un vecino, miró que mi mamá no estuviera y me voció tal cosa. O sea, yo le pregunto a las mujeres que me están mirando, ¿ustedes alguna vez vivieron esa experiencia siendo niñas? Casi todas la vivimos alguna vez. Y eso no es agradable para las niñas. ¿Por qué tenemos que soportar eso? ¿Por qué tenemos que ser víctimas y objeto de eso? Y no se diga a los hombres agresivos o agresores sexuales que lo son, que pueden aprovechar un descuido para desnudarse. Hay hombres que hacen eso, es un tipo de agresión sexual. Entonces a los hombres que les gusta, por ejemplo, enamorar niñas así, que ustedes la marcan, le marcan su vida, pero ustedes es una gracia. Pero para ellas es un trauma para su vida. O sea, ¿por qué razón tiene que ir a la calle con miedo? ¿Por qué uno tiene que caminar en la calle con miedo? ¿Por qué una muchacha dominicana, si va al gimnasio, como tiene un pantalón ajustado, no puede ir caminando por la calle? Porque de una vez es un... todos los enfermos sexuales que tenemos en el medio que no se pueden controlar. Es verdad. Entonces el mayor desafío es brindarle seguridad a nuestras niñas, respetar a las niñas, respetar sus cuerpos, exponerse en su puesto y buscar asistencia psiquiátrica para que no sea la cárcel la que tenga que solucionar su problema. Voy a la pausa y regreso de una vez.